¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. Bajo palos estará Alison Becker. Virgil trabajará junto a Joel Matip en la defensa. Jordan Henderson saldrá con Fabinho en la mitad de la cancha. Y el único punto que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Nunca caminará solo. ¿Sabés cómo me ganaste? ¿Por qué, Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo... Y tengo que caer bien a Fernando. Eso es lo que ibas a decir. No hay un never walk alone. Después nos ponemos a cantar, si querés. No, pero en castellano le iba a decir. Ah, no sale la... no sale muy bien. No, 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 no. La fase de grupos de la UEFA Champions League. Se puede quedarse en la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Buena barrida. Ahí será lateral. Reverson. Y la pelota lo tiene dueño. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto. Pero no le pegó bien. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Zalán que recibe. Ahora tendrán que ir a buscarla. Controla la pelota y sigue. Se queda con la pelota el rival. Bolitano. Allá en la banda hay espacio para poder caminar. Atento que se viene. El balón que sale disparado. Este es un buen pase. Bien robado el balón. Zalán que recibe. Hace bien sacándola del peligro. Tiago Alcántara. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Bolitano. Por interceptar bien esa bocha. Sigue, no abandona el ataque. Esa pelota parecía llevar peligro. Bueno, pelotas pueden llegar primero. A sentarse porque esto no vale fuera de juego. La verdad, Fernando, que hasta a mí me habían engañado. Yo creía que era correcta la jugada. Pero el árbitro, perfecto. El arquero regala la pelota. ¡Vamos! 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 Fabiño regalando el balón. Se viene acercando. Con esto rompe el empate. Se viene. ¡Gol! ¡Azado Liverpool! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el ofensivo. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Azado Liverpool! Piotr Zelensky. Si me une con ella. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. ¡Gol! Se termina la primera parte de Anfield. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Maestro, fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros. Mateo Politano salió a cortar bien esa pelota. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Mateo Politano. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo se mueven bien sus jugadores. Esto será lateral. Zelensky. ¡Atencos con esta! ¡Qué clara ocasión de gol, ojo! ¡Gol! ¡En qué momento! Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consiguió el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Posición recuperada! ¡Gol! 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 Lo dejó en el Sabino Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Fabiño Bien, ahí por eso es que se presiona Hay que tener un poquito más de paciencia Orsay Y está todo preparado para que se realice el cambio Le quedan 20 minutos al partido Salak recibe Le toca jugar a Fabiño No se equivocó a la hora de elegir el remate La verdad que la idea era buena pero Yendo a la práctica no fue nada buena Tenemos cambio ahora en el campo Bye bye a la posesión Entra solo, se quita el rival y los deja Embarramados Se le acaba de escapar un mano a mano Clarísimo y estaban gritando el gol Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Se ve en un córner preparado Estupenda la acción para quedarse con el balón Se les escapó la tortuga Lo dejaron ahí frente al arco Es buena la pelota Pero ahora cómo se saca de encima el rival Miren la pelota que está sacando Si entraba listo Estaba perdido con lo poco que queda en el reloj ¿Qué crees que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para esos goles Esta es para Salah Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo Ya vamos por los 37 del segundo tiempo A ver cuánto queda 5 minutos nada más 5 el partido está empatado todavía Venía de posición irregular cuando recibe Bien levantada la bandera La pelota es suya nada más El Liverpool que quiere romper el empate con este ataque ¡Esto lo hace! ¡Gol! El gol de la victoria impresionante Corren todos locos a abrazarse No importa si va a ser el gol en el uno o en el noventa y tanto Los goles sirven para ganar Y esto es Rondo Grau Y esta jugada siempre hay que verla dos veces o tres si es posible Porque fíjate que bien que le viene a los dos Que traen la pelota El arquero solito Siempre lleva la de perder Y esta no fue la excepción Ahora me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Así está la cosa señoras y señores 2 a 1 Buscando espacio Si están para tratar de conseguir la igualada Y fue buena Magistral la recuperación Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque Toma control de la pelota y está solo Y bueno se termina